Estamos camino al agro, hoy desde el municipio de Amagá en el suroeste antioqueño, Colombia. Estaremos visitando una finca que se dedica a la producción limpia de plantas aromáticas, medicinales y algunas hortalizas, manejando adecuadamente los agrobiológicos. Así que acompáñenos. Desde épocas inmemorables, el hombre ha utilizado las plantas como alimento, medicina y aromatizantes en su dieta cotidiana. Las formas de utilización son múltiples de acuerdo a la ocasión. Por eso es de vital importancia la forma de cultivarlas y el manejo adecuado de las plagas y enfermedades, evitando a toda costa la contaminación con agroquímicos. Nos encontramos en la finca La Sexta en el municipio de Amagá y nos acompaña el día de hoy el doctor Diego Fernando Echeverry. Doctor, bienvenido al programa. Igualmente, bienvenidos. Bueno, esta finca se dedica al tema de producción de hortalizas, tiene un poquito de café, aromáticas y medicinales. Cuéntenos, ¿usted cómo llega a este tema de estas hierbas? Germán, el tema de las hierbas llegamos a través de la experimentación de muchos años, tratando de optimizar y buscarle un valor agregado y una diferenciación de nuestra producción a través del sistema de comercialización que manejamos actualmente. Esta diversidad en la producción de las hierbas nos ha ayudado a manejar un poco mejor la integración y la producción limpia, tratando de utilizar en lo posible los productos biológicos. Con ellos pretendemos controlar enfermedades y plagas en unos productos que son de consumo inmediato, que no permiten ningún tipo de lavado ni de transformación adicional. A través de esto hemos llegado a implementar ciertos parámetros agropecuaria limpia en nuestra granja. Esto pues en términos de biología y todo, entiendo que usted era también cebollero, ¿cómo cambia la cebolla esto? Las empresas agrícolas son muy cambiantes, las condiciones ambientales también han cambiado, entonces los temas de enfermedades y plagas en el cultivo de la cebolla hacen que en las condiciones ambientales donde nos encontramos la eficiencia fuera menor y el costo versus el beneficio disminuye enormemente. Por eso tomamos la decisión de ir buscando otras alternativas de producción agrícola que nos permitieran continuar con la viabilidad de la empresa. Bueno, entonces ahora sí vamos a meternos en el cuento de los biológicos. Usted hace un manejo más limpio, va hacia la producción pues cada vez más limpia. Hablemos un poco de esto ya como en el esquema general de la finca. Sí Germán, el esquema general de la finca manejamos 99% producción limpia, utilizando las herramientas que han ido desarrollando a través de las investigaciones como los hongos biocontroladores, como los aceites, los elementos trazas, los elementos primarios en el control de cierto tipo de enfermedades y de parásitos en las plantas. Este proceso comienza desde la plantulación en el semillero, donde a través de inoculación de las micorrisas, del tricoderma, estimulamos la germinación de las plántulas y la inoculación de estos microorganismos que son potencializadores de germinación y crecimiento de las mismas plantas. Posteriormente cuando se llevan a campo se hace la misma inoculación en campo y se hace un mantenimiento periódico de este tipo de microorganismos. Si se presenta algún tipo de enfermedad o de insecto plaga, usamos los diferentes mecanismos que se tienen dispuestos para ellos. Dentro de esos disponemos de algunos hongos que controlan larvas y huevos de algunos insectos. Tenemos otros hongos, tricoderma, que nos ayuda a controlar y a prevenir la presentación de algunas enfermedades fungosas. Tenemos la utilización de los aceites de potasio, de sales de potasio, donde tiene un efecto larvicida y ovicida. Los pegantes o adherentes que nos sujetan las plagas al follaje. Tenemos algunos agentes naturales que son insecticidas, el tabaco, el nim. Y tenemos la utilización de algunas trampas de luz negra, de luz blanca y algunas trampas cromáticas. Con esto vamos ayudándonos a disminuir la enfermedad. ¿Qué tal le parece si vamos a la zona de bancos y plantulación para que arranquemos por el principio? Perfecto Germán. Procedamos. Las primeras etapas de las plantas son fundamentales para garantizar un buen desarrollo, un excelente estado fitosanitario y que el consumidor final adquiera un producto de inmejorables condiciones tanto estéticas como de contenido nutricional y sin contaminantes. Ya nos encontramos en la zona de plantulación doctor y vamos a hablar de este tema del manejo del sustrato. ¿Qué sustrato se utiliza aquí? Germán, el sustrato que utilizamos en la granja es un sustrato compuesto de dos residuos orgánicos que son subproductos de cosecha de otras actividades agrícolas. Utilizamos la cáscara de arroz y la cáscara de coco debidamente triturada y prensada. Estos sustratos llegan individualmente a nuestra granja y a través de un proceso de lavado y desinfección los adecuamos para evitar que la contaminación del sustrato no genere problemas en la plantulación. Después de hacer ese lavado y desinfección inoculamos el tricoderma, la bulcoldería cepácea y las micorrisas. Del momento en donde hacemos la inoculación la hacemos en forma líquida. Aprovechamos a inocular y a la vez a humedecer el sustrato que está preparado para recibir la semilla. Posteriormente se lleva al sitio de germinación y allí se le hace el mantenimiento y las mejoras a través de este sistema de humectación. Dos veces a la semana se le hace aplicación de los biocontroladores para evitar que en el área de plantulación se nos generen el tipo de enfermedades, especialmente hongos o bacterias que son muy propicias por las condiciones de alta temperatura, alta humedad que se presenta entre los semilleros. ¿Este tipo de sustrato, la proporción de coco, de cascarilla, obedece al tipo de especie? Dependiendo del tipo de especie que vamos a sembrar, del tipo y tamaño de la semilla y si se va a sembrar semilla o esqueje. Los esquejes más leñosos, como son más difíciles de enraizar, necesitamos que tengan un mayor contenido de humedad. Ese mayor contenido de humedad se lo damos con mayor proporción de coco que de cascarilla. Pero si necesitamos germinar una plántula como lechuga, donde el exceso de humedad nos podriría la semillita, utilizamos una mezcla más cargada en cascarilla que en turba. Es básicamente esa diferenciación la que se debe tener presente en el momento de plantular. Háblenos de especies que se propagan por semilla y cuáles por esqueje. Nuestra producción acá en la granja manejamos producción de hortalizas, todas son por semillas, lechugas, tomates, pepinos. En ocasiones que sembramos matas de cilantro, todas se hace propagación por semillas. En las hierbas aromáticas se pueden pagar todas por semilla, pero hay unas semillas que son muy costosas, de una viabilidad muy reducida, de un crecimiento muy lento. Entonces preferimos hacer la propagación por medio de esquejes. Las que utilizamos para propagar por semilla están la manzanilla, la caléndula, el eneldo, el hinojo, el llantén. Las que utilizamos esquejes para reproducir, el orégano, el tomillo, el romero, la hierbabuena, la menta, la salvia, la ruda, el ajenjo, como en términos generales. Pero adicionalmente hay otra reproducción de especies que es por otros sistemas diferentes, como es la partición de las plantas por rizomas con raíces vivas, como es el cebollín y como es la limonaria. Y hay otras especies que se deben reproducir, es por medio de acodos o partición de plántulas con raíces completas, como son los árboles de laurel, donde las semillas en el país no se consiguen porque no es su hábitat natural. La reproducción por acodos es muy lenta y por esquejes la viabilidad es de menos del 1%. Entonces se utilizan esos dos tipos, los esquejes en acodo aéreo y la partición de plántulas con raíces. Doctor, aquí, pues fuera de los biológicos que se manejan en el sustrato, ¿hay algún otro biológico que venga vía aspersión? En el manejo del tanque de fertilriego para humectar se hace siempre la preparación con tres tipos de biológicos. El tricoderma, como norma general, es el hongo estrella en control de enfermedades. A los dos días, para evitar que haya una competencia del tricoderma con los otros hongos biocontroladores. Aplicamos el paelomisis, que nos ayuda a prevenir ataques de chupadores, raspadorcitos de follajes. Y utilizamos hongos y levaduras que vienen líquidas para aplicar también en el follaje, donde nos va a ayudar a alimentar el tricoderma que tenemos, el paelomisis que tenemos para que no se nos muera. Y las levaduras nos ayudan a descomponer, en cierta medida a transformar todo este proceso de transformación de la materia orgánica. Entonces las plantas de aquí salen inoculadas para el campo. Es importante obtener toda la información posible cuando se trata de implementar cultivos limpios y así evitar gastos innecesarios ensayando y cometiendo errores. Existen innumerables fuentes de conocimiento acerca del tema, pero cuando se cuenta con la asistencia técnica adecuada, los procesos pueden agilizarse y llegar más rápido a la meta propuesta. Bueno Diego, vamos a hablar del tema de los germinadores. ¿Qué cuidados hay que tener con los germinadores cuando se maneja producción limpia? Germán, lo que tenemos que tener en cuenta en la producción limpia, en el tema referente a germinadores, lo dirigimos básicamente a tres aspectos. El primero, tenemos que tener un sustrato idóneo para la semilla o el esqueje de planta o la que vayamos a querer en nuestro germinador. Eso va relacionado directamente a las necesidades de humedad que la planta o la semilla requieran para su germinación y las condiciones de retención de humedad de la misma. Dos, tenemos que tener un sustrato en el cual debemos garantizar la inocuidad del mismo, es decir, estar libre de patógenos que puedan afectar directamente nuestra planta. Patógenos tales como son hongos, nemátodos, bacterias y demás. Para esto lo que usamos es un pool de microorganismos que nuestro protocolo se llama llenado de vacío biológico, donde lo que queremos es incorporar a ese sustrato que hemos tratado previamente, que garantizamos que está libre de patógenos y lo vamos a inocular con microorganismos como es el tricoderma, como es el metarrhysium, como es la burcolderia cepacia, como son las micorrisas, con el fin de que ese pool nos prevenga de posibles patógenos y posibles enfermedades a nuestra plántula en campo. El tercer paso para tener una plantulación y una germinación exitosa es, después de esa inoculación, continuar con un plan de reinoculación de los mismos microorganismos dependiendo de la plántula y de la susceptibilidad de la misma a diferentes plagas. Es decir, si tenemos identificados problemas de nemátodos, hacemos aplicaciones de hongos controladores de nemátodos, de extractos de ruda. Si tenemos un problema básicamente de hongos, tenemos fusarium, tenemos otros demás, entonces lo que hacemos es una aplicación de tricodermas. Si tenemos problemas de hechizas, hacemos aplicaciones de anisáfer en metarrhysium que los van a controlar las plagas de distintas maneras y con diferentes métodos de acción dependiendo de la plaga que queramos tratar. Esto es previamente el sustrato desinfectado, ¿cierto? Sí, señor. Básicamente lo que tenemos es previamente el sustrato desinfectado porque proviene de diferentes zonas donde tienen problemas endémicos. Es decir, si trabajamos un sustrato de coco que proviene de la costa que puede contener sales y otras cosas que nos van a afectar directamente la germinación o puede provenir de plantas, pues en este caso sería la cascarilla del arroz que proviene de zonas donde la aplicación de productos químicos es muy alta y pueden estar almacenados de alguna manera o en la superficie o en la parte interna de esta. Entonces lo que hacemos es una desinfección para garantizar inicialmente que no tenemos un patógeno que nos va a afectar. De ahí en adelante lo que vamos a trabajar es una prevención y ocupar ese espacio que dejaron los patógenos con microorganismos benéficos. Bueno, Diego, hay otros problemas que vienen en el agua. ¿Qué tenemos en relación al agua? Con respecto al agua, lo ideal es trabajar con aguas tratadas de la mejor calidad posible. Es decir, tenemos que tener regulaciones de pH, dureza, alcalinidad y sobre todo de la inocuidad biológica. Lo ideal es trabajar con aguas tratadas en lo posible de acueductos que hagan ese mismo tratamiento previo y si no, hacer tratamientos directamente en campo o en finca. Ya con todo este procedimiento pues estamos garantizando unas plantas que van inoculadas al campo. Exactamente. Entonces lo que estamos haciendo es llevar una planta, como llamamos nosotros, vacunada, que va a ir con una prevención inicial y con un potencial de defensa mucho más arraigado a sí misma que lo que puede hacer una planta que no lleve ningún tipo de inocuidad. En este momento hemos llegado a la primera etapa del cultivo de las plantas aromáticas, medicinales y hortalizas en forma limpia y sin el uso de agroquímicos. Se ha ilustrado la metodología de germinación de semillas y el enraizamiento de plántulas. En nuestro próximo programa miraremos el trasplante en campo y cómo desarrollar el cultivo siguiendo la misma línea de producción limpia. Nos acompaña Janine Mejía, quien ha venido de España. Hacenos por aquí la visita y vamos a hablar de plantas medicinales. Janine, bienvenida. Muchas gracias, señor Germán. Bueno, vamos a hablar de esa historia que usted tuvo en su hogar, en donde la medicina era muy regular y usted empezó a trabajar con esas plantas medicinales. Sí, Germán. Mira, a raíz de problemas de salud que he venido arrastrando hace unos años, me dediqué a investigar mucho acerca de las plantas y sus propiedades y cómo apoyarme en estos medios para poder paliar problemas de salud que podía tener y que a raíz de todo esto podía solucionar sin tener que estar siempre accediendo a centros médicos y que por medios de la naturaleza podemos aprovechar muchas cosas. Entonces, empecé investigando con lo más básico que son cosas que normalmente solemos tener dentro de casa, en la cocina, para cocinar, en el consumo diario, tanto a nivel de vegetales como de hortalizas, el consumo de las frutas, en tema de infusiones como es el tratamiento con la manzanilla, que son cosas de toda la vida y son plantas que nuestros ancestros siempre las han traído a nuestros hogares, a nuestras familias de generación en generación. Entonces podemos encontrar una cantidad de propiedades y que en realidad hay plantas que no solamente son para paliar enfermedades básicas, sino también problemas como desinfectar heridas en casos de urgencias, como por ejemplo lo que es el tomillo, que es una planta que es desinfectante, nos puede ayudar en el tema de malas digestiones. También se utiliza como alimento, por ejemplo las sopas de tomillo, que son alimentos que normalmente a veces las abuelas nos preparaban. Y aparte de eso también todo lo que es el consumo de las frutas y las propiedades en sí del consumo del zumo del limón, la importancia que tiene el consumo del limón dentro de nuestra alimentación. La naranja, el plátano, que es una fruta que nos sirve como antidepresivo. También podemos tener en cuenta lo que es el consumo de la naranja y el limón en trastornos respiratorios o infecciones respiratorias, gripes. También se pueden utilizar lo que es la aloe vera, por ejemplo, que es una planta que está dentro del jardín y que es una planta que nos sirve en problemas de tanto externos como internos, a nivel interno del organismo. Hablemos qué se puede utilizar en esos problemas cotidianos en las casas, fiebrecitas en los niños, dolores de estómago, dolor de cabeza. ¿Qué podemos usar ahí en hierbas? En fiebres tenemos lo que es lo más típico para nosotros que es lo que llamamos la caléndula o la rosa amarilla, que es un antitérmico bastante potente en infusión y también sirve en temas de conjuntivitis, a nivel de hacer infusión y lavar los ojos con unas gasas, hacer limpieza en temas de conjuntivitis y en fiebres hacer infusión y beberla. Es una planta bastante potente en temas de fiebres. En problemas de estómago tenemos lo que es el tema de la manzanilla, que es una planta bastante digestiva. El anís. En los niños pequeños, en los bebés, una infusión de anís, hervir una infusión de anís y darle en el biberón a un bebé es muy importante cuando tiene problemas de gases. Está con estreñimientos, es una planta que es muy fácil de poder acceder a ella, las semillas del anís. También tenemos las semillas del cilantro, que también es muy efectiva. El cilantro también es una planta bastante potente en problemas digestivos. Entonces aquí tenemos muchos ejemplos de plantas que nos pueden servir y no recurrir siempre a las drogas. Gracias a Dios. Es algo que deberíamos de tener siempre en cuenta porque si retomamos a nuestros ancestros, son personas que vivieron muchos años y que no tenían los problemas de salud que ahora se nos presentan. Ahora las personas tienen, el ser humano tiene más complicaciones a nivel de todo el aparato digestivo, a nivel de todo el organismo, enfermedades crónicas, enfermedades muy complicadas, porque dejamos de un lado todo lo que es la medicina natural y todo lo que nos puede brindar la madre naturaleza, olvidando de que formamos parte de la madre naturaleza y es algo que deberíamos de retomar para mejorar el sistema de vida y mejorar el sistema inmunitario del ser humano. Es muy importante el cambio de alimentación, la variedad de consumo en el tema de frutas, hortalizas, no consumir tanta harina, hacer una variedad más estricta en el tema de la alimentación y enseñar mucho a nuestros hijos la importancia del consumo de las frutas y las hortalizas para tener una buena salud y poder llegar a tener muchos años de vida y tener una larga vida como a nuestros abuelos. Es muy importante enseñar eso a nuestros hijos. Camino a la tecnología de CorpoICA y él nos va a invitar a un importante evento que se va a llevar en la ciudad de Medellín en el mes de julio. Mauricio, cuéntenos. Sí, Germán, muchas gracias. El próximo 22 y 23 de julio tendremos el séptimo Seminario Internacional de Frutas Tropicales, lo realizaremos en el aula magna de la Universidad Pontificia Bolivariana y esperamos contar con la presencia de expertos nacionales e internacionales en estos temas de frutales y de todos los usos adicionales que las frutas tienen para el consumo humano. Bueno, ¿hay un tema en especial que van a tratar en el seminario? Precisamente nuestro énfasis, el énfasis que le hemos querido dar al seminario es la agroindustria y los usos terapéuticos y alternativos que las frutas tropicales tienen para beneficio del consumo humano. Además de los temas agronómicos, de mejoramiento genético, de manejo integrado de plagas, de comercialización, etc. Bueno amigos televidentes, ya saben que pueden encontrar toda esta información sobre el seminario de fruticultura en la página www.caminolagro.com En estos casos para el agua de consumo tenemos las plantas de tratamiento, en partes es muy necesaria, en algunas otras partes no es necesaria porque el agua es muy clara. Las plantas en este caso se utilizan digamos en las fincas donde el agua viene muy sucia, de pantano por arroyos, el invierno le afecta mucho. Hay dos formas, una es de solo quitarle el lodo, otra es de tratarla totalmente para consumo, incluso consumo humano, cuando son aguas demasiado sucias, me refiero a que tengan baterías en las fincas donde hay riego, el estiércol va a contaminar el agua, en este caso es muy importante tratar el agua para que el ganado tome agua limpia y allí hay mucha economía en desparasitación. Bueno yo me imagino que estas bombas pues tienen como unas partes de filtrado, ¿por qué no nos describe esas partes? Para filtrar el agua es necesario tener los parámetros del agua, qué contaminación tiene y qué tipo de baterías, dependiendo de esto se diseña la planta para purificar el agua. ¿Y esto lleva qué? Gravas, se lleva mallas, ¿qué lleva? Lleva unas gravas, los filtros, hay unos filtros de grava y hay unos componentes de unos químicos y fuera de eso se le adiciona cloro dependiendo el tipo de agua. Mirando esta planta que tenemos pues aquí a nuestras espaldas, vemos que la planta es muy automática, ¿ella se autolava? Esta planta es una planta de las que llamamos plantas automáticas, que ella misma se lava dependiendo cómo se programe, para que se lave cada dos días o todos los días dependiendo la suciedad del agua. Uno la programa que lave cada dos días o cada tres días y de determinada hora ella comienza a lavarse automáticamente, termina el lavado y sigue el proceso normal. Bueno, cuando uno trata el agua en la finca, cuando le hace todos estos filtrados, ¿qué beneficios grandes puede tener? Muchos beneficios, el agua cuando se trata el agua y todo el ganado va a ir con agua tratada, cualquier animal que sea va a tener una economía bastante alta en desparguitación, el ganado va a tomar agua limpia y así esté lejos el bebedero de agua limpia, ella busca el agua limpia, así tenga el agua sucia al pie, mejor va a buscar el agua limpia. Estuvimos Camino Alagro, desde el municipio de Amagá, en el suroeste antioqueño, Colombia. Estuvimos viendo la primera parte de un cultivo de aromáticas, plantas medicinales y hortalizas cultivadas en forma limpia. En pantalla encontrarán nuestro correo electrónico y nuestra página web a donde pueden dirigir todas sus inquietudes. Y nos vemos, Camino Alagro. Gracias. 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 Gracias.